estamos haciendo la segunda parte del vídeo de aquí de el parque echevarría ya saben que se inauguró bueno se creó en el año 1987 y se abrió en el 1990 así así se inauguró y ahora le han hecho una buena renumeración es decir una buena lo han puesto nuevo mire lo que han hecho han hecho su pequeño lago para que los niños puedan disfrutar de este lugar vienen cuantos banquetes etcétera etcétera tenemos lo que es la chimenea eso que se ve vamos a observar todos sus alrededores de cómo se ve todo esto bien cubierto yo sí le recomendaría a josé mar y el alcalde de aquí de bilbao de que meta cámara por las cuatro esquinas y seguridad porque seguro que va a venir gente el día de las fiestas de aquí de begoña a tirarse aquí a votar su mala rabia a su borrachera en este pequeño lago así que esa es mi recomendación josé mari esos arbolitos ya saben que son aproximadamente los 130 árboles que han metido aquí señores parque echevarría de aquí de bilbao tú lo que encantado sí señor cientos para que la gente venga a poner su culete es decir a descansar su parte trasera ya tenemos lo que es la chimenea que está bastante épica bastante acogedora aquí como siempre tenemos esta parte es muy importante para que reciclemos aquí como siempre ya saben el amarillo el gris el marrón y el azul para reciclar de manera eficaz por aquí de manera épica miren para como les dije este parque aún no está al 100% inaugurado pero si se puede degustar de todas sus cositas de momento vamos a pasar a la siguiente parte que tenemos del otro lado donde tenemos los check lots o las sillas donde la gente puede venir a poner su culete es decir a descansar y al ponerse un poco moreno fíjense que bien pensado está esto mira para que la gente se sienta y tranquilamente a descansar aquí al ladito de unas florecitas bastante épica bastante acogedoras sí señor bueno me han dicho que esto puede que esté a 100% habilitado cuando la hierba esté grande es decir vamos a darle aproximadamente unos tres meses precioso que va que precioso que majestuoso también te la obtenemos lo que es el campo de fútbol de aquí de begoña está aproximadamente unos 15 minutos del casco viejo subiendo digo 15 minutos porque subiendo tarda un poquito más siempre así que vamos a ver ahora los seis lo que están allá que han puesto nuevo bueno han puesto algunos nuevos ya anteriormente había pero como siempre hay muchas comunidades acá miren qué chulo chicos y como sabrán yo me gusta hacer periodismo de la ciudad de bilbao de otros países de manera independiente todo aquel que desea hacer un reportaje conmigo que me diga y yo sé tengo un tiempecito le daré parte de mi tiempo para que me diga chao ya saben que aquí hay muchos parques para niños hay de todo un poco es así que chao chao vamos a ver lo siguiente y hacia allá tenemos los más los demás parque que ya anteriormente estaban ahí pero bueno tampoco queda mal resaltar que también existen también tenéis lo que son unas máquinas para hacer ejercicio para las personas mayores o no mayores así que sigamos detrás de máquina para hacer ejercicio y con el parque parque echevarría bien que chévere aquí tenemos lo que es un baño para hacer necesidades biológicas para tomar agua agua tenemos las demás seis lots y lo tenéis sí señor un poquito aquí chico miren qué bonito miren qué chévere etcétera etcétera ya tenemos más seguidos y señores me acuerdo que hace unos meses un piso un vídeo aquí en inglés que estuvo bastante bueno tuvo muchos que no tuvo más de 5 mil views en unos en unos instantes venga vamos allá aquí tenemos para echarnos agua miren para acá cuando hace mucha calor no estamos agua aquí etcétera pues por este lado bajamos lo que es a bilbao vale a bilbao al centro de bilbao correcto vamos a centro de bilbao así que nada está todo documentado está todo dicho este servicio número 2 no se olviden dejar sus comentarios si les apetece seguir el canal si les apetece y como siempre compartir si está de su agrado si no no pasa nada yo cumplí con vivir esa experiencia con pasarme lo pipa disfrutando de mi cafecito disfrutando de este documental de disfrutando de las personas que estuve aquí platicando y de todo un poco así que sin más de la atracción vamos a ir hacia el centro de bilbao aquí también podemos resaltar que tenemos un lugar para hacer ejercicio pero no voy a enfocar mucho para no captar cara de personas que quizá no quieran salir en este documental debido a que no son muy amante de esta ciudad esto es aproximadamente son unos 15 minutos subiendo desde el centro de bilbao al parque echevarrita sí señor podemos subir por acá o por allá como usted desee eso está a su alcance puntos positivos a resaltar hay fuentes de agua para tomar hay baños para orinar hay muy buen acceso a las áreas miren qué chulo se puede hacer tanto por aquí como por acá información por todas partes decir que aquí tú no tienes pérdida ni para ir al baño y nada y como siempre cafés para disfrutar de todo miren allá tenemos lo que les dije y así es vamos a bajar ahora todo recto al centro de bilbao no sé si el vídeo si no sé si el teléfono me permita grabar más porque lo tengo a tope ya saben que hablo más que un perico miren qué bonitas casitas chicos nos hemos topado al contrato con otro parquecito acá para niños miren qué bonito algo que me sorprende de bilbao que donde más lugar hay para sentarse la cual creo que está muy bien aunque haya muchos lugares para sentarse porque hay gente que no le gusta realmente estar mucho mucho tiempo cuadrado centro que tenemos ya lo que son los mercados las tiendecitas en el ayuntamiento de bilbao chicos miren para acá miren qué chulo hacia allá aquí tenemos ya el ayuntamiento miren cómo se ve todo es bastante chévere bastante acogedora así se ve todo esto y seguimos aquí tenemos una concentración así que no voy a enfocar para no coger muchas caras por mes ya tenemos lo que es el que allá tenemos en el puentecito el famoso volantín y eso es lo que tenemos ya en concentración chicos sigue pasando por aquí y disfrutando de esto de este lugar de bilbao ya hemos visto lo que es el parque chevarría algo tenemos que hacer simplemente es seguir caminando por aquí por el centro de bilbao y mirando esta concentración que hay miren cuánta gente jesucristo no quiero enfocar porque no me gusta enfocar ese tipo de actividades debido a que persona que están ahí porque están obligados no quieren salir por las cámaras desde aquí podemos observar chico mejor el ayuntamiento miren cómo se ve sí señor todas esas personas que tú podrás observar allá es están quejando están reclamando el tema de las pensiones quieren más dinero y por supuesto que sí todos queremos más dinero pero no sé si habrá dinero para todo verdad y así es más direcciones para que no te pierdas soy que en donde las información chicos aquí el carril para las bicicletas el carril para los coches y esto con su cuenta gente bueno chicos y seguimos por acá ya se terminó lo que es el paseíto este mire hay qué bonito mira aquí va aquí va tenemos lo que es el tranvía sí señor sí señor el tranvía disculpe usted por aquí va se terminó lo que es el paseíto de bueno lo que estoy mostrando de el parque este barrio ahora vamos a dar un pasito por aquí simplemente a mí de nuevo acosurado de que es consulado de venezuela que lo han puesto nuevo cuánto tiempo tiene abierto acá 34 meses chico la gente venezuela que miren esto acá para que venga su documentación perfectamente gracias ya saben chicos comentar en el suelo aquí ese consulado tiene aproximadamente unos cuatro meses de abierta así que gente venezuela ya saben dónde venir a renovar renovar sus pasaportes arreglar sus para sus documentaciones y todo aquello que podéis observar nada gracias por vuestro tiempo y como siempre les habló de inni bueno viaja con 10x sigamos chao y ya lo que nos queda es llegar directamente al metro y meternos para ir a la casilla así que ya saben yo estoy quieto y así es campeones comer miren qué bonito un montón de productos la gente aquí que están como dios manda miren qué chulo más que muy famosa que bilbao e bilbao una ciudad limpia que tienen todos los zafacones contenedores para que la gente recicle y viva como dios manda como hasta hoy lo hemos estado haciendo gracias a al aguto si josemari es el palacio de aquí de bilbao así que cualquier cosa que te quieran vengan acá yendo al metro así que con 70 el metro un poquito profundo tengo entendido que es uno de los más limpios de aquí de españa así que no sé si es verdad o es mentira estamos ahora mismo de país vasco en parte norte de españa billetes ya sea con tarjeta de crédito en efectivo etcétera etcétera para ir de vuelta etcétera así que ya saben chicos estamos yendo de ahí del metro pasamos la tarjetita sí señor pasa por favor si está vamos para el metro vamos hacia allá voy ahora a una localidad llamada san ignacio así que vamos para la dirección de la empresa etcétera etcétera toda la información del metro chicos